Aplausos 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 mi pasado desde que tuviera estado no recuerdo de aquel tiempo mi vida va creciendo más que en ti y transcurre el encargue de los días pero tú no podrás a mí tú no comprendes que tu amor es mi hijo mi esperanza mi cariño el fin de mi soledad con eso ahora cuando todo ha terminado con eso no hay mi amor no hay mi amor no hay no hay mi amor no hay mi amor No, 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 no ¡Suscríbete al canal!